El domingo van a ser fundamentales y si su defensa no se pone las pilas en los primeros 15 minutos, les puede pesar para el resto del partido. Sí, la verdad que hoy lo que hizo México realmente, porque era el temible, el temible Jamaica, temible Jamaica, cuidado que vienen los chicos de la Premier y vino México, pim, pam, pim, pam, se acabó el partido, se acabó el partido. Realmente eso yo creo que tienen una gran motivación. México está acostumbrado y yo creo que esta final ganarla para México sería importante. Creo que puede ser la Copa Oro más importante en mucho tiempo por la situación en la que se encuentra México. Porque desde esa Copa Oro pueden construir y decir aquí estamos de nuevo, pero yo te digo, Panamá dice yo necesito esa Copa Oro también para decir, porque como decimos siempre, tiene un concurso de belleza. De nada nos sirven que nos digan que juguemos bonitos si no ganamos nada. Que somos la sensación, que son los chicos guapos de la fiesta, todo lo que quieran, pero si no traemos la Copa para Panamá es igual que nada, honestamente. Sí, totalmente, pero lo que ha hecho Kristiansen con este equipo es una cosa que yo no había visto prácticamente nunca. Quizá aquella selección que calificó al Mundial o aquella que se quedó a la orillita, pero hoy en día yo no sé si ustedes me puedan hablar de otra Panamá que haya jugado con este nivel de toque tan bonito. Hoy le dieron toque gacho a los gringos, pero no la tocaban ellos, no la rozaban, empataron de milagros, era para que ganaran sí o sí en tiempo extra. No digo los 90 minutos, porque insisto, creo que fue bastante parejo en algunos puntos aburridón el juego, pero cuando se abrió en el tiempo extra era para que se quedaran con él. Sí, sí, no, la verdad que yo creo que hemos coincidido y a este tema lo hemos hablado con Forsay en muchos contenidos que hemos hecho con respecto a la selección de Panamá. Y hemos llegado y hemos estado de acuerdo, cosa rara que hemos estado de acuerdo, que esta selección de Kristiansen es la que mejor juega, la que mejor fútbol presenta. Sin embargo, ojalá que venga acompañado de éxito, que venga acompañado de situaciones por las cuales nos podamos alegrar como una clasificación a la Copa del Mundo, como ser campeón en una Copa Oro, ya nos llevó a nuestro primer Final Four, queremos ganar la Copa Oro, ya hemos ido a dos finales, no la hemos ganado, queremos ganarla, dicen por ahí que la tercera es la vencida. Y el punto final de la era Kristiansen será que nos clasifique a la próxima Copa del Mundo. Eso, eso, yo creo que es un hecho, ¿no? Que van a estar en el Mundial, tienen que estar en el Mundial. Si en Estados Unidos, sin Canadá y sin México en la eliminatoria, tienen que ser el primer lugar de la eliminatoria, por favor. Ojalá casi sea. No hay de otra. ¿Y cómo está el ambiente allá respecto a esto que sucedió en el 2015? Hay como un olor a revancha, así con ganas de desquitarse de aquel Mark Geiger-sazo. Por cierto, estamos con el tío Leyenda, en Leyenda al Fútbol Mexicano, canal que recomendamos. Y tiene un video sobre el Mike Geiger-sazo, por eso que le está clarito sobre lo que pasó con México. Yo creo que al final no es una mentira y uno a veces, yo no sé cómo lo ve el mexicano, porque cuando alguien acá de Centroamérica dice cuidadito, dicen no, por eso se sienten chiquitos, sino que hay una realidad como negocio. México en una final es un negocio rentable. El tema es que a veces tiene que coincidir también deportivamente como México. Y a veces siempre está la duda. Pero ya en una final yo creo que ya nada de eso debe pasar. Siempre es como en las instancias anteriores. Pero yo digo algo. Panamá se siente confiado. Está jugando bien. Mentalmente es lo que me gusta. Mentalmente creo que tienen cabeza de ganadores. Hoy lo demostraron con Estados Unidos, que ustedes saben de que Estados Unidos tienen esas leyendas de los vaqueros con los indios. Arnold Schwarzenegger, Rocky Balboa, Jan Globandan. Estados Unidos tiene demasiado ejemplo de que hay que luchar hasta el final. Y así fue. De revertir situaciones. Sí, claro. De revertir situaciones. Buena suerte. Aquí en México decimos que son cagones porque de repente algo le sale así la magia y el chispazo. Y hoy, igual que les pasó contra Canadá, me enojé. Dije, no, ¿cómo crees que van a empatar? Sí. Hago un minuto de cagón. O sea, increíble. Pero, siendo sincero, y la verdad que yo no sé si tú lo ves de esa manera, un México preparado, pensado, es más peligroso que esta selección que está improvisada. Y así llegaron a la final, pero es México. México con cinco jugadores, con cinco jugadores en el terreno, debe llegar a la final. Porque es México y con cacau. Yo siempre digo a los mexicanos a su nivel no es con cacau. México está pensando en otras cosas, en otros planes. Y sí, llegó el Jimmy cuando votaron al pobre Coca, que nadie lo quería. Nadie quería Coca. Y llegó Jimmy, eso sí, con un discurso y se para bien en frente a la cámara y dice yo creía en ustedes. Sin ustedes yo no estaría acá. Y yo creo que eso también ayuda porque talento hay y creo que es importante que los jugadores están como quien dice vamos con el técnico. Claro, vamos con el técnico porque el técnico después de estar herido, golpeado y maltratado. Él ha venido con un botiquín, no ha limpiado las heridas. Venga, que Henry Martin ahora sí vas a meter goles. Y de cierta manera creo que han llegado a la final, que debe ser muy importante. Ojalá no sea resultadista. Yo tengo que si puedo aconsejar algo a México. En México hay un problema. En México hay un problema. Y ojalá llegar a una final. No se olviden de los problemas que había con Coca, de los problemas que había con Tata. No hay que llegar a la final, incluso ganarla no va a solucionar ninguno de esos problemas. Hay que haber un problema y tiene que ver mucho que lo que esté pasando en fuerza base, con lo que están pasando con los clubes y que ya salga un poquito esto que nada más quieren secuestrar a nivel de negocio del fútbol mexicano y que México brille. Porque aunque parezca mentira nosotros tener a un México que esté brillando, que esté compitiendo en Europa, eso ayuda a subir el nivel de toda la región. Pero tener un México deprimido en un flexo, mirando al piso, que ve que Estados Unidos le gana cada rato. Por cierto, le enseñamos cómo se le gana a Estados Unidos. Me hubiera dado gusto que jugáramos contra ellos en la final para descobrársela. Una mini revancha, pero igual me dio mucho gusto y ustedes saben que yo tengo un gran aprecio por Panamá. De hecho, tengo un gran aprecio por toda la CONCACAF. Aquí en el canal siempre digo que la Copa Oro es mi torneo fetiche, porque ustedes saben lo que es la Copa Oro, por lo que ha sido a lo largo de la historia. Pero sí creo que en las últimas tres, cuatro ediciones se ha visto una elevación en el nivel. Con baches de Costa Rica, con baches de Honduras, sobre todo del Salvador. De equipos que de repente suben y de repente ya no están, como Curaçao, Martínica, que yo creo que debió de haber avanzado. Ahora Guatemala tenía una gran oportunidad. Entonces, aquí en México es un tema porque la Copa Oro se convierte en un problema que nadie quiere tomar. Si la ganamos, es como de bueno, ya se hizo la chamba, es lo que tenía que hacer. Nadie se emociona, nadie lo disfruta. Pero si la perdemos, ya sea en la final, ni se diga en semifinales, y ya ni hablemos de cuartos de final como ha ocurrido en un par de ocasiones, entonces sí se abren las puertas del infierno. Porque, como ustedes lo dicen, es prácticamente y muy entre comillas una obligación para México ganarla. Por la historia, por el talento, por el legado, etc. Pero yo, y ustedes lo saben muy bien cada vez que hemos platicado, defiendo el crecimiento de esta zona geográfica. Y para mí, este equilibrio de fuerzas no es algo que me sorprenda. Esto es algo que viene ocurriendo de tiempo atrás y que hoy en día solo estamos viendo los resultados de un proceso. No, realmente es así. A mí me alegra, a mí me alegra, porque, yo tengo que decirlo, con Cacaf ha tratado a este canal muy bien. Así que yo quiero que recupere parte de su dinero. Ya con México en la final y en Los Ángeles los van a recuperar. Lleno completo. Ya, 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 realmente sí. Claro. No, algo increíble. Que yo pensé que no se iba a repetir después del partido contra Panamá, justamente, el Final Four. Bueno, en el tercer lugar. Rarísimo ver a un estadio vacío en semifinales de Copa Oro. Me pareció sorprendente. Yo creo que la final sí va a estar lleno. Pero fue muy raro verlo en Las Vegas hoy casi vacío. Bueno, vacío a la mitad, pues. Pero, ¿a qué se debe? ¿Tú crees que todavía es tan bravo la fanática todavía está dolida con la selección? ¿O es otro el motivo? Fue raro porque ahora en el Evice Stadium contra Qatar se atascó sesenta y tantas mil personas. Contra Costa Rica también estuvo lleno. Que fue en Dallas, en el estero de los vaqueros. Fue muy raro. Justo por eso. Aparte de toda la fase de grupos. Creo que contra Haití sí hubo espacios vacíos. Pero contra Honduras estuvo repleto. Fue raro. No sé si porque la gente de Las Vegas, que fue donde se jugó contra Estados Unidos. No sé si fue por eso que la gente dijo, no, no hay que ir a ver a la selección. Y también es que es difícil generalizar. Pero, en gran medida, el mexicano aficionado al fútbol en Estados Unidos, poco está entrometido, inmiscuido en los resultados deportivos. Al aficionado mexicano en Estados Unidos, lo que le gusta decir, a la fiesta, al estadio. Entonces, no le importa tanto realmente lo que está pasando. Exactamente. No, el tema cultural, el tema cultural es importante. Igual con los panameños. Hoy vivo panameños y si a mí no me interesa el resultado, lo que yo quiero es comer hojaldas y comida panameña. Porque lo que se da fuera del estadio es vivir y conectarte con tu país. Y el fútbol lo hace. Creo que esa es una de las grandes ventajas de que se juega en la Copa de Oro en Estados Unidos. De que muchas personas que están en ese país trabajando por años puedan reencontrarse con su cultura. Pero yo sí creo que va a estar repleto Los Ángeles. Hoy estuvo repleto el estadio el Snapdragon, puro norteamericano en San Diego. Eso es lo que iba a decir. Demoró en llenarse casi al medio tiempo. Fue que lo vi ya casi en plenitud. Debe ser que estaban buscando los refrescos alegres. Estaba bueno el tranque. ¿Se dieron cuenta que estaban cantando en español? Sí, correcto. ¿Los gringos estaban cantando en español? Es que algo que ya me explicaron. Yo la verdad con la geografía de Estados Unidos soy... Tú debes saber más. Pero San Diego dice que es muy cerca de México. Y como no tenemos una unidad allá en el estadio. Cuando estamos dos pases en vivo. Llegaban muchos americanos. Pero eran de raíces mexicanas. Y decían. Estamos con Estados Unidos. Y queremos encontrarnos con médicos. Y era como un encuentro de sus dos familias. Y todo. Pero eran disque. La gran mayoría. No era el gringo. El gringo anglosajón. No, eran puros latinos. Así que se vivió como una gran fiesta latina. Estaban cantando la de Dale, 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 USA. Y yo dije. Sí, en español. Dale, 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 Dale. Sí. Y también algo lo estaba viendo en ESPN con Fernando Palomo. Y algo mencionó de gritos racistas. No sé si ustedes escucharon algo en su transmisión allá. No tengo reporte. No tenemos reporte. Pero Fernando Palomo se me hizo muy raro. Sí, sí. Yo realmente antes de conversar contigo estábamos con los chicos que están allá en San Diego. Y la verdad que todo fue maravilla. Incluso no se escucha el bendito grito racista. Además, el partido fue peleado siempre. O sea, no es que Panamá tuvo una ventaja en el marcador por mucho tiempo. Claro. Así que no hubo momento para que la fanática estuviese frustrada. Así que ojalá que no. Y esta cosa sí tiene que erradicarla en el fútbol. Y yo le digo a los mexicanos. Aquí la hablo. Y gracias a todos ahí también. Porque estamos leyendo los chats del tío leyenda. Así que también a todas esas personas. Gracias por estar con nosotros y de verdad ser esta comunidad. Yo le digo a ustedes, paisano mexicano. Yo sé que su grito no es homofóbico. Pero ya lo tienen etiquetado como homofóbico. Y la FIFA le tiene ganas a ustedes. Dejen de estar gritando cosas. Porque le quieren meter una multa y una suspensión. Usted sabe que los franceses lo pueden hacer. Los alemanes lo pueden hacer. Los brasileños lo pueden hacer. Pero ustedes no. No, tienen que entenderlo. Lo tienen así. Pórtense bien. Anímen de otra forma. Sí, sí, sí. Es un tema muy largo. Muy largo ese asunto. Oye, díganme así en unos tres puntos. ¿En qué es lo que más nos tenemos que fijar de su selección? ¿En lo que más nos tenemos que preocupar en el partido del domingo? Bueno, la verdad, yo considero que Panamá en esta edición de Copa Oro ha empatado el récord de más goles de cabeza para una Copa Oro. Panamá ha empatado el récord. Así es que la selección mexicana se debe cuidar mucho de los centros. Los centros de la selección. Entonces, si se llega a recuperar Eric Davies, nuestro lateral izquierdo, que hoy salió por una lesión o no sé si era que estaba muy acalabrado. El profe dice que al final estaba cansado. Era cansado, fue un desgaste de tantos partidos. Entonces, y entendemos que Eric Davies venía de un tiempo sin jugar, ¿no? Entonces, Eric Davies, el mayor asistidor en esta Copa Oro, empatado con Joel Campbell de Costa Rica. Los centros por izquierda son muy, muy buenos de Panamá. Eso es por una parte. La otra. Sigan, continúa, continúa. Una coincidencia, el lateral de nosotros es muy bueno llegando hasta la línea final y metiendo centro y su lateral por derecha no es muy bueno. Así que ya hay un punto muy, muy, muy visible, ¿no? Lo recordaré el domingo. Espero que no se recupere. En la mitad de la cancha, pues ya no es un secreto que tenemos al mejor mediocampista hoy por hoy de Centroamérica que se llama Adalberto Coco Carrasquilla. Hoy. ¿Dónde juega Carrasquilla? En la MLS, en el Houston Dynamo. Ok, con Herrera. Ah, con HH. Correcto, con HH. Es compañero del año pasado de HH. Últimamente a HH lo ve más en la banca que en el campo. Lo ve jugar. HH lo ve jugar. Por HH puede preguntar porque lo ve bastante VIP. Llegó como una estrella, pero poco a poco fue perdiendo protagonismo en el equipo y está más en la banca, HH. ¿Y qué otro punto será importante aparte de Carrasquilla? Bueno, pero cuéntame más de Carrasquilla. Cuéntame más de Carrasquilla. Además de Carrasquilla, pues, bueno, ya te hablamos de Eric Davis y su buen centro. Ah, los extremos. Los extremos de Panamá son muy buenos. Está Alberto Negrito Quintero por derecha, que juega en el fútbol peruano. Y está Ismael Díaz, que juega en el fútbol ecuatoriano por izquierda, que fue el que anotó el hat-trick contra Qatar. Son dos jugadores muy explosivos por los extremos y creo que pueden hacer mucho daño en ofensiva. En velocidad, cuídate mucho con el delantero Fajardo, que él es el que va a esperar siempre el pase de Carrasquilla. Hoy se conectaron varias veces, pero pudo muy bien reaccionar a la defensa de Estados Unidos. Eso lo van a intentar. Y de Carrasquilla prácticamente podemos decir que el que ha potenciado su carrera dentro de la selección ha sido Thomas Christensen. Inclusive uno de los primeros jugadores que él vio, le dio el talento, le llenó los ojos. Inclusive cuando muchos decían que como que no tenía el nivel para la selección. Su convocatoria fue producto de largas discusiones, de largos debates aquí en Panamá, porque muchos no lo veían listo todavía para la selección al momento que llegó Thomas Christensen hace tres consejos tiene. Carrasquilla tiene 25 años, si no me equivoco. Te confirmo ahorita de una vez, pero sí tiene entre 24 y 25 años tiene a Alberto Carrasquilla. Claro. Muy bueno, eh. Sí, del Tauro jugó, que es el equipo acá en Panamá donde jugó, fue a jugar en España en segunda división. 24 años tiene a Alberto Carrasquilla. En noviembre cumple los 25. En el equipo que estuvo en España es en segunda división. Cartagena. El Cartagena estuvo a punto incluso de ascender. En un momento, y para que conozcan a Carrasquilla, el Real Madrid tuvo interés de llevarlo a su equipo filial, porque obviamente está el proceso por tema monetario, no se percataron. Y salió la oportunidad de buscarle un nuevo aire. Lo llevaron a la MLS y encantó tanto el MLS que le hicieron un contrato de largo plazo. Y ese va a ser el problema de Carrasquilla, porque como tú y muchas personas que se han enamorado, pero él tiene un contrato largo y caro con el Houston Dynamo. O sea que alguien que quiera fichar a Carrasquilla. Realmente tiene que bajarse del bus. Tiene que pagar bastante por él, porque él tiene un contrato, creo que hasta 2026. Y acaban de anunciar de que acaba de comprar una casa. Sí, en serio, en Houston. Así que está cómodo. Él se siente muy cómodo. Vivir en Houston no debe ser otra cosa. Sí, él es muy cómodo, se siente. Y acaba de comprar su casa, se estableció finalmente con su familia allá. Y para irse a otro equipo, pues la negociación tiene que ser muy, pero muy favorable hacia el jugador para poder moverse de donde está en este momento. Perfecto. Bueno, mis hermanos Forsyth, Anel, díganme nada más antes de irnos su pronóstico de cada uno. Para el partido del domingo, pero no desde el corazón. Desde la cabeza, desde la cabeza. Calcúlenle. Es casi imposible. Es casi imposible hablar. Mira, yo te voy a hablar con el corazón en este momento. Yo te voy a decir algo sincero y de repente a la raza no le va a gustar lo que yo diga. Sinceramente, para tú ser relevante en CONCACAF, tú tienes que pelearte con Estados Unidos y México. Exacto. Y sabemos de que cualquier paso que tú quieras ir con CONCACAF, tienes que pasar por ellos dos. Canadá todavía no. Canadá todavía no. Globo inflado. Globo inflado, Canadá. Y demostrado en esta Copa. Fuertes declaraciones. Sí. Tienes que pasar por Estados Unidos y México. Bajo cualquier circunstancia que estés en Estados Unidos y México. Y en esta Copa ahora lo están demostrando. O sea, México no es un secreto para nadie que no está pasando por su mejor momento. Y llegaron tranquilos a la final de la Copa de Oro. O sea, Estados Unidos con un equipo alternativo. La Copa de Oro pasada la ganó. Sí. Y en esta casi llega a la final. Querían hacer la misma gracia los sinvergüenza. Sí, qué desprecio. La verdad es que es un alto desprecio de parte de Estados Unidos, de sus futbolistas, de Keylor Navas y de los canadienses. Que prácticamente desdeñaron la Copa de Oro. Y muy triste, en mi opinión. Totalmente. Pero díganme su pronóstico. Mójense. Yo considero que el rival más difícil para ser relevante en Copa de Oro, entendiendo que va contra los gigantes, el rival más difícil iba a ser Estados Unidos por lo que le comenté. Eso, Estados Unidos, independientemente de quien esté en la cancha, mentalmente son muy fuertes. Y con México es la gran debilidad. Llega un momento donde México no se cree que es México. Y según las circunstancias, se cae. Lo vivir en el Maurice Revelo, donde le ganamos por goleada en el... México como llega un momento como que, por las cosas que están pasando, como que llega un momento como que se desconecta y juega partidos terribles. O muy buenos o muy malos. O muy buenos, o sea, muy buenos cuando las cosas le salen bien como hoy. Brillantes, brillantes. Pero cuando se le llega un muro, un obstáculo... Últate quieto. Como Qatar. México duda. Mientras que con Estados Unidos, yo como lo comento, iban a pelear hasta el final. Así le estemos bailando. Por eso yo creo que si Panamá hace un partido perfecto, que es la única forma que le podamos ganar a México, que haga un partido perfecto, que se anime, que se la crea, nosotros podemos llevar ese partido a... Mucho choroga, ya di tu pronóstico. Puro flow de Raúl Velasco. Es que yo quería ir a Raúl Velasco siempre en domingo. Entonces le sentía a tú. Raúl Velasco. Ya me quedas muy atras en el tiempo, Raúl Velasco. Pero yo creo que Panamá, con la inspiración que tiene, y que sé que va a luchar, y viendo un poco las debilidades de México, y Panamá no va a ser Jamaica. A Panamá le gusta tener el balón. Y hoy Estados Unidos se lo intentó quitar. Y Panamá tuvo la fortaleza mental de quitárselo de nuevo. Y yo creo que México, como yo lo digo, siento que es un equipo improvisado. El resultado, hermano. Estamos... Y quedé pronóstico. Así que yo no voy a decir... Yo digo la introducción, y Anel dice el pronóstico. 2 a 1 gana Panamá. Eso, ¿viste? 2 a 1. Pero en 90 minutos o en tiempo extra. No, 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 yo no quería tiempo extra con ustedes. No, con ustedes, yo no quiero viajar a ningún tiempo extra, hermano. En 90 minutos y ya. Yo creo que va a ser un partido de goles. De muchos goles. Yo creo que van a empatar 2 a 2 en los 90 minutos, y todo se va a definir en tiempo extra, y va a ganar México 3 a 2. Muy bien. 3 a 2. Es posible. Es posible. Gente, si usted dice... Es realista el resultado. Mira, y esto es algo que hay que ponderar de Panamá. Hay que... Esto es algo que hay que ponderar de Panamá. Hoy, nadie dice sorpresa Panamá en la final. Porque... Porque ya venían avisando. Claro. Ya venían avisando. Y o si Panamá... Y cumplimos el sueño de ganar la México, nadie va a decir sorpresa. Y o si gana México, no lo van a celebrar tanto, porque están... Hoy me mandaron una foto con toda la Copa de Oro, un mexicano atrevido, por cierto. No me diga que... Sí. No, no. Es que le voy a decir lo que hizo el irresponsable, la mochila de un mexicano eso. O sea, ¿sabes lo que hizo? Él estuvo... No sé si tú te invitaron, o si no te invitaron, fallaron. Como que están llevando a los influencers a la Federación Mexicana. Estuvieron como allá. Y él... Me tienen miedo, yo creo. Sí, sí, sí. Y mira lo que hizo. Me manda la foto con toda la Copa de Oro y dibuja una que va a ser la próxima. Ahí está lo verde. Ahí. Dibuja una que va a ser la próxima que va a ganar la opción. Infeliz. Irrespetuoso. Pero lo que yo digo es que México, México realmente... Hay que ver cómo se le gana. Hay que ver cómo se le gana. Pero sí, yo sé que es un partido que Panamá se ha ganado de que México no va a ser... México es favorito, pero México no va a ser ampliamente favorito. Y para los panameños, aunque ustedes no lo crean, es un logro porque ha demostrado la evolución de nuestro fútbol y que ya de cierta manera podemos competir. Así que por ahí va la cosa. Va a ser un partido... Yo creo que va a ser el mejor partido de la Copa. Eso sí creo. Ojalá. Creo que sí va a ser una muy buena final. Va a estar bastante divertida y emocionante y tensa. Sí creo que se puede alargar a tiempos extra. Ya lo veremos. A menos que en los primeros 15 minutos México haga un gol y ya no haya respuesta. Claro. Que también por los antecedentes cercanos, ojalá que suceda, pero hay que ver. Hay que ver porque como bien dijo Forsyth, no van a ser Jamaica. Sí. Entonces habrá que verlo. Mis queridos mequetrefes del deporte, ya vayanse a dormir. Ya es la una de la mañana en Panamá, así que hay que ir a descansar. Yo también ya me largo porque tengo que dormir. Mañana tengo que estar aquí otra vez a las nueve, así que nos acaba esto. Les mando un fuerte abrazo, me la pasé bien chido. Ojalá que podamos volvernos a juntar. A ver si después de la final, si es que hay oportunidad, nos juntamos a los 15 minutitos, ¿no? Claro. Y platicamos en tiempo real. Anel, mucho gusto en conocerte. Muchas gracias por haberme acompañado. Un saludo a toda la banda de Panamá que nos estuvo viendo. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por estar en Roleta Rusa. Vale, vale, vale. Vale, vale. Ruleta. Ah, ruleta. Dios mío, a veces yo escuché otra cosa. Ay, que gane el mejor. Que gane el mejor, no. ¿Para qué? Cuídense mucho. Vale, vale. Saludos. Hasta luego. Ahí estuvimos. ¿Este quién es? Ese soy yo. Ah, ok. Ahí estuvimos conversando con el tío Leyenda, de Leyenda, del fútbol mexicano, gran canal. Gran canal. Quiero que sepas que realmente, si te gusta el fútbol mexicano, que te debe gustar, tiene grande historia, campeonato, también de selecciones, México, en el Mundial, y tiene el de la Copa Oro, cuando nos robaron. Cuando nos robaron. Y también tiene, yo creo que el de la Copa Oro, cuando le ganamos dos veces. Bien narrado, bien editado. Bien construido. Bien construido. Último comentario, señores, díganos algo, díganos algo, díganos lo que quieran. Yo estoy feliz, señora. Bueno.